De clase y personalidad destacada del deporte de la ciudad al motociclista señor Héctor Francescini quien fuera campeón argentino del motociclismo No sé si merezco tanto pero tengo una gran alegría de compartir esta noche con amigos, mi familia con Víctor Monti que tuvimos a ser mis amigos y a quien también le fue a hablar Declarase personalidad destacada del deporte de la ciudad al motociclista Víctor Monti que fue la campeona argentina del motociclismo Lo más importante de esto que te queda en tu pueblo, en tu ciudad tuve gente muy buena al lado que trabajó mucho para mí para que los resultados salgan gracias a Dios salieron y bueno, le agradezco a todo por el gusto y a toda la gente que vino esta noche acá que para mí esto es muy importante un reconocimiento muy importante después de haber tantos años trabajado en esto ¡Gracias!